Estamos aquí en el Club Mirasierra, donde Wilson ha hecho su parada para estrenar la tecnología Spin Effect y estamos con dos profesionales de la raqueta que han venido aquí a jugar con aspirantes y amantes sobre todo del tenis. Hola Miguel Seller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos aquí ayudando a los niños a aprender a jugar y pasándolo bien. Miguel, tú no usabas habitualmente el escuador Wilson, pero no utilizabas la tecnología Spin Effect. ¿Qué te parece? Bueno, siempre creo que ayuda más a los jugadores a que la pelota salga un poco más y bueno, creo que eso a los niños y bueno, a los jugadores, sin mucha fuerza nos ayuda mucho a que nos salga más la pelota. Eduard Esteves y es el actual de la tecnología Spin Effect. Eduard, cuéntale a la gente, a los lectores de tenis topic, ¿qué se sienta a utilizar esta tecnología? Pues mira, a mí me la dejaron probar este año en la retemporada y la empecé a probar y noté que me iba muy bien, sobre todo porque la bola me cogía mucho más efecto y me iba mucho más rápido sin hacer tanto esfuerzo y cuando la consigues controlar pienso que es una raqueta que te va a llevar mucho. Bueno, pues aquí en el Club Mirasierra, con Tony Colón como maestro de ceremonias, grandísimo éxito de público, de afición y de gente que sigue en esta gira de Wilson con el Spin to Win, ya sabes, esta tecnología Spin Effect de Wilson que sigue triunfando en el mercado.